Un año más, Bodegas Símbolo reunía a los amantes del vino en el Casino Primitivo para desarrollar la novena edición del concurso regional de catadores, poniendo a prueba sus paladares con distintas variedades de los caldos que se elaboran en esta cooperativa. La acidez total, el sulfuroso, el abocado, el grado alcohólico o la acidez volátil fueron las pruebas a las que tuvieron que enfrentarse, ordenando de mayor a menor cada uno de estos parámetros. Una cata que requiere ciertos conocimientos por parte de los participantes, aunque la organización anima a la población a apuntarse a fin de seguir acrecentando el interés por la enología. Llevamos ya tres meses más o menos que llevamos el cubo cubierto, porque se apunta la gente muy temprano, se apuntan algunos en reserva y tal, pero si hubiera en vez de 24 o 40 concursantes o huecos seguro que se cubrirían también. Hay mucha expectación, es una cata muy consolidada, una cata seria, la gente que asiste, como veis, están atentos a la cata y aprendiendo siempre, entonces vamos progresando. La mayoría de ellos no son tampoco expertos, sino que sí que tienen mucho entrenamiento y sobre todo que les gusta mucho el mundo del vino, el conocerlo. Y de aquí aprovecho y anuncio que el año que viene esta misma cata, según han anunciado el presidente y los organizadores, se va a cambiar, vamos a intentar cambiar el formato de cata con otras pruebas diferentes y para ello, y aquí ha visto un año, pues sí animo a la gente de Campo de Cristana que se anime, que participe y que se prepare y que estamos a su disposición para cualquier cosa que puedan necesitar, para que se empiecen a introducir un poco en este mundo que la verdad que es divertido y pasamos un rato fabuloso. Precisamente aumentar los conocimientos en el mundo del vino es el objetivo del Ayuntamiento con Escuela de Catadores, una apuesta eminentemente formativa en la que han venido trabajando en el último año y que está a punto de iniciarse. Ya tenemos terminado el proyecto de Escuela de Catadores que va a ir ubicado en el antiguo instituto, en lo que es la Planta Baja, donde va una sala de catas para 44 catadores, cata profesional, tanto de vino como de aceite. Va una sala multidisciplinar enfocada principalmente, y tal y como se ha acordado con el Ministerio de Educación y Cultura, para lo que es una aula mentor, un aula mentor que realmente servirá para formar de alguna forma a nuestra gente, no solamente para formar, sino también para promocionar. Escuela de Catadores va a servir y va a ser un centro de formación y de promoción del sector primario, de una forma muy especial para el sector del vino y para el sector del aceite. De hecho, para el primer edil, las bodegas y cooperativas de la localidad están trabajando intensamente en la promoción de los vinos, logrando que nuestros caldos sean una referencia a la región. Especialmente Bodega Símbolo, la cual ha logrado numerosos galardones en los últimos años. Bodega Símbolo está modernizándose, está haciendo las cosas como se deben hacer, y yo tengo que felicitar públicamente a José Manuel y a todo su equipo por cómo se están haciendo las cosas. Somos un ejemplo campo de criptana, gracias a esta bodega, gracias a esta cooperativa, en toda Castellamancha, en toda la región, yo creo que porque, bueno, pues es un sector que genera mucho puesto de trabajo. Que estamos hablando del producto que más aporta a nuestro PIB, a nuestro Producto de Interior Bruto, y por lo tanto tenemos que seguir apostando, tenemos que seguir apoyando, y ahí vamos a estar siempre, con todas las bodegas del pueblo, con todas las cooperativas, pero sin ánimo de ofender a nadie, y siempre con el ánimo de aunar, yo creo que Bodega Símbolo se merece un aplauso. Tras las diferentes pruebas, nuevamente y por sexto año consecutivo, Dolores Mazuecos se convertía en la ganadora de la cata, alzándose también con el primer premio a la categoría femenina. Una victoria que para Mazuecos tiene bastante valor por la dificultad de la cata, pero de la que se mostraba orgullosa por volver a revalidar. Es una cata complicada, el hecho de que a mí a veces se me dé bien, no quiere decir, pero es una cata dura, porque aquí viene gente que entiende, yo no entiendo nada, yo soy una ama de casa normal y corriente, pertenezco a una asociación de catadores de Socuellamos, que gracias a ella yo creo que está un poquito revolucionado el mundo del vino en venir a concursos, y eso es lo que nos hace de seguir cada año, pero vamos, que en general, complicada, lo reconozco, a mí no se me ha dado mal y estoy contenta. Junto a ella recibieron premios como segundo clasificado Pedro López, tercero Antonio Carretero, cuarto Reyes Jesús Pedraza, quinto José Miguel Serrano, sexto Javier García y como primero local José María López. Todos ellos al final realizaron la tradicional foto de grupo.